esta es una de las leyendas urbanas más populares de latinoamérica aunque nadie sabe con exactitud en dónde fue que se originó la historia comienza en un pueblo pequeño el típico lugar en donde todos los habitantes se conocen y que no cuenta con grandes atracciones este poblado poseía unas cuantas casas además de un par de tiendas grandes para comprar una plaza principal una iglesia y otros establecimientos básicos no obstante la construcción que más llamaba la atención era el colegio infantil el único existente en todo el sitio había sido establecido dentro de un antiguo caserón del que ya nadie se ocupaba allí fue a parar una nueva maestra que a pesar de su juventud y falta de experiencia fue designada a enseñar en una de las clases de primaria y es que siendo un pueblito tan minúsculo en realidad los maestros escaseaban y no podían darse el lujo de rechazar a ninguno la profesora se adaptó enseguida a sus alumnos todas las mañanas después de ponerlos a hacer alguna actividad tenían la costumbre de encender la radio para que pudieran escuchar algo de música mientras trabajaban pero un día la estación local interrumpió su programación para dar un aviso urgente un preso de la prisión de máxima seguridad más cercana al poblado había escapado y se encontraba merodeando a la zona se recomendaba a todos los habitantes cerrar sus puertas y ventanas de manera hermética y no salir bajo ninguna circunstancia al escuchar esto los niños se sintieron nerviosos pero la maestra se las arregló para tranquilizarlos contándoles algunas historias fue en ese momento cuando una de las pequeñas pidió permiso de ir al baño dudando la mujer se lo concedió tras varios intentos por parte de la niña para convencerla pues realmente tenía muchas ganas de ir al baño a orinar recuerda antes de que te deje entrar y por precaución debes darme la contraseña secreta que sólo tú y nosotros conocemos le advirtió dos golpes y tres arañazos en la puerta la niña se marchó a los lavabos quince minutos después la profesora estaba al borde de un ataque de nervios no entendía por qué tardaba tanto finalmente y con alivio escuchó como alguien daba un par de golpes seguidos de tres arañazos en la puerta del salón rápidamente fue a abrir sólo para encontrar la cabeza cercenada de su alumna mirándola en el umbral la chiquilla había sido encontrada por el criminal quien antes de matarla la obligó a decirle la contraseña de la clase todos los niños fueron asesinados ese día la maestra no pudo soportar sus gritos de agonía y terminó lanzándose por la ventana la internaron en el manicomio tras sobrevivir de la caída más nunca volvió a ser la misma recluida en una minúscula habitación todo lo que hacía era balancearse y repetir la misma acción contra la puerta primero daba dos golpes con la mano luego tres arañazos el asesino jamás fue capturado de nuevo se dice que en los baños del colegio aún se aparece una niña sin cabeza si el vídeo te gustó y te encantaría escuchar más historias como éstas activa la campanita de notificaciones y